Muy bien, el Kronos, que difíciles ha recogido en el último minuto y en el último segundo. 12.450 para Ipurua. Yo no sé lo opinar de notas, pero a mí me parece un poco baja para lo que han hecho. Bueno, vamos a ver ahora a Moratalaz de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!